¡Hola! Mi nombre es Ashley, bueno, y hoy tengo un nuevo vídeo y espero que os gustemos a comenzar. En el día de hoy, como pudieron haber visto ya en el título de este vídeo, voy a estar trayendo dos apps que os pueden ayudar para mejorar la calidad de la foto. Y es verdad que solemos buscar alguna que otra cosita para mejorar un poco más la imagen de nuestras fotos. Y en este caso os traigo estas dos apps que están en la Play Store, así que si queréis ver cuáles son estas apps, quédate a ver este vídeo. La primera app que vamos a estar entrando es la de EAMP Fox, vamos a estar entrando y este loguito directamente ya vais a la Play Store, la buscáis y directamente vais a ver este loguito azul, así tal cual. Y esta app, como había dicho antes, es bastante intuitiva. Por ejemplo, aquí le damos a Next. Esto sobre todo cuando ya vamos a entrar en la app. Quitamos esto que es lo de pagar por si quieren pagar. Pero bueno, nosotros vamos a estar utilizando en este vídeo lo que es gratis. En este caso vamos a estar eligiendo nuestra foto aquí en la parte de abajo y vamos a estarle dando el permiso para poder subir nuestras fotos aquí en la app. Por ejemplo, yo elegí esta foto de aquí, bueno, solo para hacer un ejemplo, porque era la única que tenía así un poco más borrosa. Ahora, si es verdad que por aquí tenemos varias opciones y le damos aquí a Anse. Y si es verdad que cuando le damos a esta parte de aquí, no va a saltar a ningún otro anuncio, pero bueno, es lo único malo. Y ya podéis estar cambiando vuestra foto. Como podéis ver, ahora se está moviendo así un poquito para el lado, para que podáis ver más o menos la diferencia. Mirad, así se ve antes y ahora después. Para que veáis el cambio, la verdad es que es bastante brutal, bastante diferente, lo podéis notar. Y así de partir podéis hacer vuestra foto. Solo le dais a Basic y directamente ya vais a ver aquí el antes y el después. Le das en la parte de Sabe y ya directamente ya lo podéis guardar aquí arriba. Le damos a Save y ya directamente descargamos en la flechita de arriba y ya directamente lo tenemos nuestra foto aquí en la galería. La siguiente app es Remini, que la verdad también está bastante bien, bastante parecida. Solo que la otra creo que está en inglés, como pudieron haber visto antes. Pero esta está así en español y yo creo que es un poco más fácil de entender. Aunque la otra es bastante también intuitiva y por intuición ya directamente podéis hacer cualquier cosa. Aquí podéis mejorar la imagen, los vídeos, podéis hacer varias opciones. Pero en este caso vamos a elegir la imagen y vamos a estar eligiendo cualquier imagen que nosotros queramos mejorar. Aquí nos indica un poco cómo podemos usar la app. Le damos Permitir a nuestras fotos ya que podamos nosotros hacer nuestras cosas aquí. Vamos a estar eligiendo la foto. Por ejemplo, yo voy a estar eligiendo esta. Le doy a la flechita de la parte de abajo y se nos va a estar mostrando un anuncio. Es lo único malo de esta. Pero bueno, yo creo que por lo demás está bastante bien. Es verdad que muchas veces es molesto el tema de los anuncios, pero yo creo que para arreglar tu foto y poderla hacer un poquito mejor es bastante fácil. Y como pueden ver aquí os voy a enseñar ahora el antes, así como está y ahora el después con el gatito este para que podáis ver más o menos la diferencia. La verdad es que está bastante bien esta app y bastante también intuitiva, igual que la de antes, solo que esta sí está en español. Yo creo que os puede hacer un poquito más fácil que la otra. Ahora le damos aquí en la parte de arriba en la flechita y ya se nos estará guardando nuestra foto. Pues es verdad que nos va a salir siempre un anuncio cada vez que hagamos algo, pero bueno, ya tenemos nuestra foto en la galería y así de fácil podemos estar mejorando la calidad de nuestras imágenes. Y bueno, espero de verdad que os hayan funcionado estas dos apps. La verdad es que es súper, súper fácil poder hacer este cambio de una imagen que se ve súper borrosa a una imagen que se vea un poco más nítida. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!